Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y hoy vamos a continuar pues con la parte final de la unidad número 3 que en este caso estamos utilizando algunos controles para llenar un formulario y posteriormente pues vamos a utilizar un lenguaje o vamos a incluir un lenguaje que se llama Visual Basic dentro de una macro. Se van a dar cuenta pues que las macros tienen ese lenguaje internamente. Nosotros las grabamos pero pues ellos son una serie de acciones que grabamos y esas pues están desarrolladas en un lenguaje. Entonces básicamente pues vamos a ver esa partecita, cómo es que aparece dentro de nuestras macros y qué es lo que básicamente pues va a ser en este ejercicio. No se les olvide que toca realizar pues la verificación de los documentos de apoyo que aparece por acá para presentar la evaluación al final y este documento es el que estamos descargando pues para ir haciendo las actividades que estamos practicando. Con eso pues también vemos las acciones que se pueden realizar. Al final no se les olvide también que presentamos la evaluación. Para los que no hayan presentado las dos primeras evaluaciones pues les recomiendo que las presenten. Aquí ya terminamos con esta unidad. Entonces también se les tendrían también pendiente pues la unidad número 3 para realizar. En este caso pues las evaluaciones. Bien, vamos a mirar el archivo que estábamos haciendo el día de ayer. Recuerden que ese archivito pues tiene una serie de videos también que nos dice pues cómo se hace el ejercicio. Lo pueden mirar sin problema. Pueden seguir todos estos videos y pues realizan el ejercicio que estamos haciendo. De pronto aquí hacemos algunas variaciones pero pues no son tan críticas como para variar sobre ese video. Listo. Casi todos los mismos procedimientos pues aquí los aplicamos. Bien, en este caso nosotros estábamos trabajando sobre una hoja que se llama simulador. La voy a mostrar aquí. Aquí la habíamos reducido un poquito de vista. Voy a tratar de ampliarla un poquito. Listo. Y lo que estábamos buscando en este simulador. Bueno, ampliémosla más todavía. Lo que estábamos buscando en este simulador es utilizar una serie de controles y elementos para llenar la información. Por ejemplo, aquí habíamos cargado una lista de validación. Esto es un control también que nos permite cargar una lista con los números de pedido. Este control por acá nos permite manipular este número que está acá para controlar las cantidades que podemos estar pidiendo. Este control que tiene aquí la palabra proveedor al igual que este que dice forma de pago, lo que hace es agrupar los elementos que están internamente. Entonces, al agregar estos dos elementos pues pertenecen al grupo proveedor y estos dos elementos pues se agrupan en la forma de pago. Este botón que todavía no lo hemos configurado también es parte de los controles que estamos agregando. Y recuerden que necesitamos la pestaña de programador para agregar esos controles. Esta pestaña de programador o desarrollador no es que aparezca comúnmente. Les recuerdo por acá que para agregarla necesitamos presionar clic derecho en una de las ventanas que sí exista, en una de las pestañas que sí exista y personalizar la cinta de opciones. Al personalizar la cinta de opciones, del lado derecho usted ya puede encontrar la pestañita o la acción que le permite agregar la pestaña programador o desarrollador. Dependiendo de la versión de Office pues cambia esa palabra. Entonces aquí está seleccionada, eso quiere decir que a mí me debe aparecer la pestaña. Si no está seleccionada pues simplemente le da un clic encima del cuadrito y ya la puede agregar. Entonces ya podría tener esta pestaña de programador. Aquí estamos aprovechando y estamos generando las macros desde acá. Miren que aquí hay un botón que permite generar la macro, otro para verlas, las que existen. Y aquí en este botón del centro pues podemos insertar los controles a los cuales me estaba refiriendo ahorita. Por aquí les voy a mostrar los controles. Son los que están en la parte superior. Bueno, no son todos. Son algunos que hemos utilizado y pues esos controles también pues son importantes. Listo. Es algunos controles y un ejercicio pues muy parecido a este. Pues va a estar en la última unidad. Entonces no se les olvide que esto pues lo necesitamos más adelante. Listo. Para hacer la quinta unidad. Bien, cuando llenamos aquí la información en la parte superior, en la parte inferior pues ya colocamos un detalle de todo lo que estamos llenando. Y aquí lo tuvimos pues que formular para que nos aparezcan las opciones y para que podamos interactuar con esas opciones. Por ejemplo, si yo selecciono contado en la parte de abajo, me está haciendo un descuento. En este caso yo le puse 5%. No me acuerdo cuál es el porcentaje en el ejercicio, pero pues igual es un porcentaje que se puede modificar. Y solo actúa en este caso cuando la forma de pago es de contado. Si ustedes ven aquí el descuento antes de total a pagar al final, solo se activa cuando tengo contado. Entonces ahí en este momento pues aparece cero. Y cuando coloco contado pues ahí se aplica la forma de pago contado y el descuento. El proveedor también cambia con estos botones que están aquí. Puede ser DataSource o Millennial. Cualquiera de esos dos proveedores funciona. Y los datos de cantidad, por ejemplo, los puedo empezar a disminuir. Y por supuesto ahí se dan cuenta que está cambiando a medida que voy reduciendo la cantidad de producto que están adquiriendo. Todos estos datos están relacionados y ayer los formulamos para que se pudieran colocar aquí en este detalle. Bien, también ayer utilizamos una opción que se llama Transponer. En este caso cogimos estos títulos y los colocamos aquí en esta parte inferior. Entonces eso ya es una transposición. Si se dan cuenta los títulos están de forma vertical. Y aquí lo que hicimos fue colocar los títulos de forma horizontal. Entonces aquí en adelante va a venir la información. O de ese título hacia abajo va a venir la información. Y cómo sería pues copiar esa información. O cómo sería lo que vamos a grabar en la macro. Primero, como les decía, es bueno que lo practiquen antes de... para darnos cuenta pues cómo se hace ese procedimiento inicial. O cómo va a quedar el procedimiento. Y ya después de que lo grabemos, o después de que lo probemos, pues lo podemos grabar sin problema. Entonces voy a seleccionar aquí estas opciones. Esto es parte del procedimiento que vamos a grabar. Vamos a seleccionar aquí estas opciones. Las vamos a seleccionar con Control-C, puede ser. Y vamos a bajar aquí a esta celda que es la A32. Puedo seleccionar en la pestaña de inicio. Aquí hay unas opciones de pegado especial. Están en la parte inferior del botón pegar. Y esta es la ventana que me aparece. En este caso, si ustedes se acuerdan, ese detalle de pedido, tiene fórmulas incluidas. Entonces nosotros no necesitamos las fórmulas. Entonces solo necesitamos los valores. Si llevamos las fórmulas, pues entonces pueden cambiar alguna cosa. Puede cambiar una posición. Y entonces la fórmula ya no me funciona. Pero realmente lo que necesitamos abajo no es las fórmulas. Necesitamos la información. Y en este caso, pues vamos a colocar los valores. Y por supuesto, como están todos de forma vertical, para colocarlos de forma horizontal, utilizo una opción que se llama Transponer. Y hasta ahí va a ser la grabación. Bueno, también presionar el Aceptar. Bien. Perdón. Aquí ya pues esta es la información que está pegada. Vamos a mirarla aquí un momento. Está el número de pedido. Está el número del producto. El nombre. La cantidad. Bueno, aquí la cantidad está como grandecito. Bien. Aquí está el cliente. ¿Con qué comando? ¿Con qué comando? Si estamos hablando de pronto de teclas especiales, el problema es que necesitamos dos. Necesitamos dos y entonces no nos funcionaría. Por ejemplo, este con valores que es V, no nos funcionaría porque los pegaría vertical. Y recuerden, pues, también lo necesitamos horizontal. Entonces, aquí necesitaríamos el de Transponer. Y ese de Transponer, pues, necesitaríamos los dos al tiempo. Pero cada uno, pues, tiene la V es para pegar valores y la T es para Transponer. Y cuando estemos haciendo el copiado, se pueden utilizar esas letras. Pero, pues, yo les recomendaría de una vez este pegado especial. ¿Listo? Con eso este pegado especial, pues, ya ustedes controlan qué es lo que se puede hacer de una vez. Aquí pueden colocar valores de una vez y colocan Transponer de una vez. Si necesitan, pues, hacer esas operaciones. Aquí hay más operaciones de pegado especial. Entonces, aquí, pues, a veces es más fácil seleccionarlas aquí. Bien. Bueno, entonces, en este caso, bueno, vemos aquí que tenemos cliente, la cantidad del producto, el proveedor, el dinero. Voy a colocar un poquito esto más centrado. ¿Listo? Bien. Y por acá está, pues, los totales. El total a pagar, el descuento que se aplicó, la forma de pago contado, subtotal, precio. ¿Listo? Entonces, esto es lo que básicamente necesitamos hacer. ¿Sí? Que todos estos elementos que están aquí o que todos estos datos se empiecen a guardar uno tras otro. ¿Sí? A medida que los vamos creando aquí en el detalle, o los vamos llenando aquí arriba, pues, los podemos ir agregando con este botón que nos falta configurar. Bien. Entonces, este botoncito es el que nos falta configurar. Voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Listo? Y voy a aprovechar y cambiarle el texto. Este botón se llama almacenar. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Y ese es el que le vamos a agregar, pues, la macro que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la macro. No se les vaya a olvidar que esto es. Yo voy a aprovechar esta tabla que ya está por lo menos con un dato. Ya que está organizada, le voy a colocar aquí, voy a presionar Control-T. Si ustedes se acuerdan, Control-T es para crear una tabla estructurada. Entonces, voy a aprovechar y, pues, voy a crear la tabla estructurada. ¿Listo? Entonces, a partir del momento, eso ya es una tabla estructurada. Así yo le borro estos datos que están aquí. No importa. Estos datos se pueden borrar. La idea es que, pues, ya tenemos una tabla estructurada ahí creada. Bien. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a grabar la macro. La macro es sencilla. Seleccionamos aquí arriba. Nos pasamos a la celda de abajo. Pegamos valores y transponer. Y hasta ahí llegó la macro. Bien. Bueno, hasta ahí llegó la primera parte de la macro. Porque faltan, pues, otros pedacitos. Entonces, en este caso, vamos a ir a la pestaña Programador. Grabar macro. Cuando empiece, pues, me va a decir que, efectivamente, le ponga un nombre. Por ejemplo, le podemos colocar el nombre del botón que tenemos por allá arribita. Creo que se llama almacenar. Almacenar. Si no, igual eso se puede tener una descripción y, pues, también se le puede colocar que es el botón para guardar la información. Cualquiera de esas cosas, pues, se puede utilizar. Bien. Aquí le va a dar a aceptar. Y en el momento en que yo le estoy dando a aceptar, ya estamos grabando. Entonces, aquí ya tengo que hacer solo el procedimiento que necesito. Voy a seleccionar. Presiono Control-C. Me paso a la celda que está en la parte inferior. Aquí también, pues, puedo decirle clic derecho. También están las opciones de pegado especial. Mirenlas aquí abajito. Pegado especial. Control-Alt-V. Para entrar al pegado especial. Y selecciono Valores y Trasponer. Y presiono Aceptar. Ahí ya agregó los datos. Voy a detener la grabación en la parte superior. No vamos a hacer nada más. Listo. Y listo. Ahí ya está la macro. Listo. Bueno. Entonces, voy a ir aquí al botón que dice Macros. Sí. O, bueno. Esta también hay una opción que dice Al F8 para entrar. Y miren que aquí está la macro de almacenar. Ya aparece ahí. Y el título de empresa. Esto fue una macro que creamos el día de ayer, pues, para mostrarles cómo se crea una macro. Bien. Entonces, aquí ya tenemos la macro. Ya pasó la información. Ahí está. Volvemos a verificar la información. Ahí está todos los daticos que teníamos. Inclusive los voy a centrar un momento. Listo. Ahí ya está todo centrado. Entonces, ahí ya está la información. Entonces, la idea es que la macro, pues, haga eso. Haga ese tipo de trabajo. Y vaya llenando cada uno de los datos. Listo. Se la vamos a colocar aquí a este botón de almacenar. Asignar macro. Y le voy a decir que coja la de almacenar. Listo. Bueno. Entonces, ese botón ya tiene la macro. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar un pedido. Miremos un pedido por acá. Cogemos ese 6 para ir cambiando los datos. Cambiemos de producto. En este caso es una cámara web. Vamos a comprar por ahí una sola nomás. O bueno. Bueno. Ahí está. Se la vamos a comprar al proveedor Millennial. Y la vamos a comprar de contado. Listo. Entonces, los datos que están aquí, pues, ya cambiar. Ahí están los valores. Ya las fórmulas están funcionando. Esas las probamos el día de ayer. Listo. Y lo que debe hacer es guardar. Entonces, voy a presionar aquí almacenar. Listo. Y ahí, pues, guardo la información. Si ustedes ven aquí el número de pedidos, el 6. Número de producto. El nombre del producto, las cámaras. Cantidad 1. Cliente. New products limitada. Cantidad. Una. Bueno. Ahí aparecen, pues, esos daticos adicionales. Listo. Todos esos daticos que aparecen ahí, pues, ya los guardamos. Pero, si ustedes se dieron cuenta, la macro lo que hace en este momento es pararse en la celda 32 y sobreescribir lo que ya estaba ahí. Ese es uno de los pequeños problemas que aparece ahí. Que la macro... ¿Por qué no me borra esto? Bien. Está raro esto que no me quiere borrar. Debe ser porque ya creé la tabla. Bueno. Entonces, aquí se sobrescribe. ¿Sí? La macro funciona, me trae los datos, pero está sobrescribiéndolos en esa celda. Entonces, aquí es donde hay que hacer algo adicional. Ya esto no es, digámoslo así, tan fácil de solucionar. El que me lo escriba encima o me lo sobrescriba, pues, ya requeriría de otros procedimientos adicionales. No solo la macro que hice, sino que se puede hacer, pues, guardando la información con otros procedimientos adicionales para, pues, saltarnos ese detalle. Lo otro es hacerlo sobre la macro, ¿listo? Entonces, en esta unidad, pues, lo hacemos sobre la macro. Y en la quinta, pues, agregamos otros pasos para que sea un poquito más fácil. Bien. Entonces, ya digamos que esta parte ya está. Ya la tenemos aquí configurada. Voy a ir aquí a programador. Programador. Voy a ir aquí donde dice macro. Que es el botón en la parte superior. Y vuelvo a las macro como las tenía. Aquí en la macro, yo le puedo decir, por ejemplo, que la modifique. ¿Sí? Esa es una forma de ver que tiene la macro por dentro. Y ya la vamos a mirar para modificar la macro. Bien. Entonces, lo que se abre aquí en este momento es una ventana de Visual Basic. Y esa ventana de Visual Basic, pues, es básicamente lo que nosotros hicimos en la macro. ¿Sí? Todo lo que nosotros hicimos, pues, fue hacer algo sencillo. En este caso, seleccionar unos datos. ¿Sí? Se acuerdan que nosotros tenemos un detalle pedido por acá. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionarlos. Sí. Esa es la primera acción que nosotros hicimos. Y aquí aparece, miren. Estamos seleccionando de 18 a de 29. Les voy a mostrar aquí en el formulario, miren. Esta que está aquí es de 18. Y la que está aquí es de 29. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar. Y eso es lo que me aparece en la macro. La primera línea que aparece ahí. Después de hacer eso, lo que hicimos fue copiar. Entonces, aquí miren que dice copie la selección. ¿Sí? Después, bueno, aquí ya le había colocado la tabla. Aquí ya lo está cambiando de lugar. Pero, pues, vamos a hacer un momentico a ver si... De pronto me puedo devolver para que no quede una tabla dinámica por ahora. Bueno, como para que vean que sí me posiciono en la celda, ¿no? Es más esa parte. Entonces, voy a mirar a ver si me puedo devolver de la tabla dinámica. Bueno, creo que ya no me puedo devolver. Bien, la cuestión era que nos parábamos aquí en esta celda A32. ¿Listo? Eso es otra cosa que, pues, aparece. Aquí sí, pues, en vez de mostrarnos la A32, nos está diciendo que me estoy colocando en la tabla pedido. Esa es la tabla que yo, pues, le dije que creara automáticamente. Pero no importa. Igual esa es la celda A32 donde nos estamos parando. Y lo que hicimos después, por supuesto, fue utilizar el pegado especial. Aquí donde dice paste especial es el pegado especial. Aquí, pues, hay unas opciones de pegado que nosotros seleccionamos. Si ustedes se acuerdan, pegamos solo los valores. Y tras de eso hicimos una transposición. En este caso, hicimos la transposición. No nos saltamos celdas en blanco. Ni tampoco hicimos ninguna operación. Y que eso es lo que aparece en el pegado especial. Ya les voy a mostrar el pegado especial. Cómo aparece. Ah, bueno. Nos toca pegar. Vamos esto por acá. Pegado especial. Listo. Valores. Mire, aquí fue lo que seleccionamos. Valores. No estamos haciendo ninguna operación, que es la parte como que está debajo. Dice ninguna. Y aquí sí seleccionamos transponer. Entonces, esas son las tres opciones que está mostrándome en esa línea. Aquí en la línea de visual. Pegado especial. Valores. Miren que aquí está la opción de valores. Entonces, operaciones, pues ninguna. No estamos haciendo ninguna operación. Saltarnos en blanco, pues los espacios en blanco tampoco lo estamos haciendo. Pero sí estamos haciendo transponer. Listo. Entonces, este es el procedimiento bastante sencillo que nosotros, pues, estamos realizando. Listo. Bueno. Pero ya saben que el problema es que ese procedimiento, pues, desafortunadamente, pues, se sobreescribe las cosas. Listo. Sobreescribe las cosas. Así que ahí vamos a tener, pues, un pequeño problema. Bueno. Entonces, básicamente ese es el procedimiento que tenemos acá. Yo voy a aprovechar. Voy a darle un segundo acá. Lo aprovecho y lo coloco sin la tabla dinámica. Listo. Voy a colocar aquí transponer, que es este de acá. Bien. Para que se acuerden, pues, como lo hicimos, todo esto está centrado. Centrado. A partir de este precio, aquí es un formato de contabilidad. Y aquí el descuento a pagar, pues, también tiene un formato de contabilidad. Listo. Para acordarnos que tienen esos formáticos. Bien. Y voy a volver a grabar la macro. Para que se acuerden, grabar la macro. Le voy a poner aquí, por ejemplo, almacenar. Bueno, pongámosle otro nombre. Pongámosle guardar. Listo. Y cuando yo le diga aceptar, pues, voy a grabar la macro. Entonces, selecciono acá. Copio. Me paro en la celda que está aquí abajo. En la 32. Abro el pegado especial. Coloco valores. Coloco transponer. Y aceptar. Listo. Detengo la macro. Y listo. Ahí está la macro que estábamos seleccionando. Bien. Voy a quitar esta de por acá. Esta ventana no la necesitamos ahorita. Voy a ir aquí al botón de almacenar. Le voy a asignar una macro. Y esta vez le voy a decir que coloque guardar. Listo. Bueno. Entonces, ahí ya volví a repetir la grabación. Pues, hice un cambiecito por acá en la parte final. Pero, bueno. Ahí ya está la grabación ya lista. Si presiono almacenar, pues, va a funcionar común y corriente. Voy a ir a modificar la macro. Voy a ir a la macro que esta vez la llamé a guardar. Digamos que no voy a utilizar esta macro. Pues, la puedo eliminar. Y lo que no esté utilizando la puedo eliminar. Y lo que sí esté utilizando, pues, lo dejo. Si, por ejemplo, esta título de empresa, pues, como fue un ejercicio, no lo necesitamos necesariamente. También lo podría eliminar. Entonces, esa también la estoy eliminando. Bueno. Ahora sí, vamos a utilizar, pues, la que estábamos aquí practicando. Le vamos a decir modificar. Y miren otra vez, pues, las opciones. Seleccionamos el rango. Hacemos una copia. Me voy y me paro ahora sí en la celda 32. Así que la de abajo. Y hago un pegado especial. ¿Listo? Bueno. Si les aparece alguna otra línea diferente. Bueno. Puede ser que de pronto usted alcance a presionar. Hay una ruedita. Que se llama el scroll. En el mouse. Entonces, a veces, pues, eso queda guardado aquí en estos procedimientos. ¿Listo? Entonces, esta partecita, pues, de pronto le va a aparecer como una línea adicional. Pero yo, como no lo toqué, pues, no me aparece. Pero no se preocupen que ese movimiento de la ruedita no hace nada. Ahora sí, con esto que es Visual Basic. Este es el entorno de Visual Basic. La macro que tenemos aquí. Miren el nombre en la parte superior. Eso es un procedimiento. Entonces, ahí aparece el procedimiento como yo lo llamé. ¿Sí? Guardar. Ya los otros procedimientos que habíamos hecho antes, pues, no van a aparecer. Porque solo tengo uno. Si hubiera más, pues, aquí también me pueden aparecer los demás. En este letrero que está en la parte superior derecha. También aquí me dice, mire, aquí está el procedimiento guardado. ¿Sí? ¿Listo? Estas palabritas que están al inicio y esta que está al final, no las vayan a modificar, no las vayan a tocar. Porque eso es como el límite de la macro. ¿Listo? Entonces, en este caso no lo vayan a tocar porque, bueno, lo que está en color verde, ¿sí? Para colocarlo en color verde se utiliza este apóstrofe que aparece ahí. Y esto se llama un comentario. Entonces, lo que está comentariado, digamos, no es parte del programa, ¿sí? De la macro. Sino que es un comentario simple. Es como una nota. Entonces, ahí es donde esto, pues, no nos afecta. Este comentario que está en color verde no nos afecta. Lo que realmente se hace, pues, es este procedimiento. Bueno, ahora sí que ya tenemos el procedimiento. Voy a mirar aquí un código. Por aquí yo no lo tengo guardado. Entonces, me toca mirarlo en otro lado. Y ese está en los videos. ¿Listo? Entonces, voy a colocarlo por aquí. Vamos a ver si este se alcanza a ver bien. O este. Bueno, está como pequeñito, pero bueno. Digamos que este es todo el procedimiento como toca dejarlo. Vamos a mirar el otro a ver si se ve un poquito mejor. Esos son los videos de apoyo. No se preocupen. Eso es lo que toca, pues, escribir o modificar. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a modificar es esta línea que aparece acá. ¿Listo? Esta línea que aparece acá. Entonces, dice que tenemos que escribirla, pues, de esta misma forma. Aquí hay que tener cuidado a la hora de escribir las cosas porque si no lo escribimos tal cual, no nos funciona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí dice aplicación con 2P, pues, toca escribirla exactamente igual o si no, no nos funciona. ¿Listo? Lo que vayamos a agregar, que, por ejemplo, esta es esta primera línea. Esta es la primera parte de agregar. En este caso, toca agregarlo, pues, exactamente igual. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a agregar esa línea por aquí en Visual Basic. Vamos a ver dónde está. Por acá. ¿Listo? Bueno. Y voy a agregar esta línea antes de. No con el apóstrofe porque acuérdense que el apóstrofe es un comentario, entonces ese no funciona. ¿Listo? Voy a presionar por acá un Enter, donde está la R, ¿sí? Y voy a empezar a escribir. Aplicación, punto, screen, updating, igual, falsa. ¿Listo? Esa es la primera línea que necesitamos. Entonces, miren que aquí ya la escribí en la parte inferior, tal cual. Y esa línea, pues, básicamente, bueno, esas se las voy a explicar también con el final, pero, pues, una de las cosas que hace es como estar pendiente de la actualización del libro, que es una de las cosas, pues, que necesitamos obligatoriamente, que él esté actualizando el libro constantemente. Bueno, esa sería la línea. Aquí viene la línea de rango. La línea de rango ya la creamos, aunque aquí, pues, está apuntando a otras celdas. Es la misma que nosotros tenemos. No se preocupen que es lo mismo. Aquí está la copia. Esa palabra que dice selección, punto, copy, es la copia que nosotros ya hicimos. Aquí también ya está. Miren ahí, esa línea también aparece ahí. Selección, copy, listo. Después se para en una posición en la parte inferior, aunque aquí dice B33, nosotros, pues, como la definimos es A32 en la tabla, la posición donde iniciamos a hacer la copia. Y aquí sí va a variar un poquito. Entonces, aquí ya aparece unas líneas que no teníamos anteriormente. Bueno, esta ya la agregamos. Y aparecen estas tres que están aquí, listo. Antes del pegado especial. Entonces, miren que aquí el pegado especial está abajo. Y estas tres que tenemos acá no las tiene, listo. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Antes de hacer el pegado, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, en este caso es preguntar si la celda donde vamos a copiar está vacía o no. Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, hay que verificar si esa celda está vacía. Si no verificamos esto, pues, lo que ya vimos ahorita es que va a sobreescribir todos los datos. Y siempre se va a quedar ahí en el A32, en la celda A32. Va a volver a escribir ahí, va a seguir escribiendo y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos quedamos siempre en una sola fila, ¿listo? Entonces, aquí con esta pregunta vamos a mirar si esa celda está vacía, ¿listo? Y por supuesto, bueno, aquí dice que si no está vacía, si no está vacía, entonces vamos a coger la celda donde estamos, que en este caso es la A32, y nos vamos a mover una posición hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahí apenas nos diga no está vacía, nos ponemos una posición hacia abajo. Y esto va a ser algo, va a ser algo especial. Eso se llama un loop. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él se va a devolver a hacer otra vez la misma pregunta. Ya nos movimos una celda hacia abajo, estamos en la A33 y volvemos a preguntar si está vacía. Puede ser que esté llena otra vez. Entonces, volvemos y nos movemos una posición, ¿listo? Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Está vacía la siguiente? En este caso estaríamos en la A34. Y de pronto ahí ya no está llena, ¿sí? No hay nada escrito ahí. O sea que ahora sí vamos a salir de este círculo que estamos haciendo a preguntas y preguntas y preguntas. Y ahora sí nos vamos a ir al pegado. ¿Listo? Esto, este pedacito lo que hace es como hacer un círculo de pregunta y pregunta pues si la celda está vacía. ¿Sí? Y si no está vacía pues se mueve una posición hacia abajo. ¿Bien? Eso es lo que hace básicamente esta partecita que necesitamos agregar. Entonces, vamos a ver si puedo cuadrar esta ventana un poquito más hacia acá. Regálame un segundo que vi a alguien por aquí que estaba escribiendo. Esto, Jackson, esto se llama Visual Basic. Esto es un lenguaje de programación. Yo se lo estoy contando pues porque digamos que alguna vez yo sí he visto pues esta programación. ¿Sí? No toda la que aparece acá pero pues uno aprende a deducirla. Pero esto es básicamente un curso por aparte. ¿Sí? El hecho de aprender qué significa cada palabra y qué hace. Sí, esto es un curso pues mucho más avanzado que el que estamos haciendo. Porque ya solo se va a ir al lenguaje. ¿Sí? Pues aplicado a Excel por supuesto. Entonces este lenguaje es un poquito más complicado. Aquí lo están utilizando pero esto por supuesto es algo mucho más avanzado de lo normal. ¿Sí? Cualquiera no se pone a modificar este código. Y tiene que saber pues un lenguaje de programación que se llama Visual Basic. ¿Sí? Nosotros lo estamos modificando pues tal cual nos están diciendo. Y pues les estoy contando las líneas que estamos agregando para que sepan qué es lo que está haciendo. ¿Sí? En general. Pero pues si ya quisieran saber más de este lenguaje. Si nos toca hacer un curso o tocaría hacer un curso de Visual Basic específico para aprender este lenguaje. ¿Sí? Ya no sería solo Excel sino sería aprender el lenguaje que está por debajo de Excel. ¿Sí? Todo lo que están viendo ustedes es lo que tiene debajo Excel. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero entonces esto sí es un curso aparte. Y sí, hay algunos sitios que dan estos cursos de Visual Basic. Orientados a Excel, ¿no? Porque Visual Basic es un lenguaje que se utiliza para muchas cosas. Entonces, sí, esto es más orientado hacia Excel. Pero sí, digamos que uno ve Visual y pues uno ya entiende varias de estas palabras qué es lo que hace y qué es lo que significa. ¿Listo? Bueno. Aquí estamos implementando algo que nos están diciendo que hagamos. Pero pues la idea también es contarles por qué lo estamos haciendo. ¿Listo? Bueno. Aquí estamos tratando de solucionar ese problema de que nos sobreescriba. Entonces va a escribir la palabra do while not is empty. Sí, aquí es la pregunta que sí está vacío. Esto de do while se llama un ciclo. ¿Sí? Y él va a seguir hasta que efectivamente no encuentre una celda llena. ¿Sí? Eso lo va a hacer mientras que todas las celdas estén llenas, esto es lo que va a hacer. Si no están llenos, pues, él ya se va a salir de este ciclo repetitivo. Se llama esto. Un ciclo repetitivo. ¿Listo? Bueno. Entonces, por aquí voy a colocar la segunda línea. Dice active cell. La celda que en el momento está activa. Que se salga de, básicamente, de esa posición. Offset. ¿Listo? Y se desplace row, digamos, es la fila. ¿Sí? Una posición. Coma. Y la columna, pues, sí, es la misma. Así que aquí aparece un cero. ¿Sí? Entonces, ahí cerramos con el cero. Y dice punto, eh, punto select. Entonces, esa es la siguiente acción que le hace. Él selecciona, pues, se desplaza uno hacia abajo en la selección. Y le voy a colocar aquí la palabra loop. Para que esta palabrita loop es la que hace que vuelva a repetir la pregunta en caso de ser necesario. Bien, entonces, aquí está la linecita que tenemos. Las tres linecitas que agregamos. ¿Sí? Las mismas que están en el video. Que están agregadas. Y aquí sigue la selección. Entonces, aquí ya este procedimiento ya lo tenemos de selección. Mírenlo por acá. Ese no hay que modificarlo. No hay ningún problema. Para que lo tengan en cuenta, ese no hay que modificarlo. Ya lo hicimos. ¿Sí? Lo que hay que agregar es otras cositas que están aquí en la parte inferior. Vamos a ver si me puedo cambiar el tamaño de esta ventana. Para que las veamos en la parte inferior. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que voy a agregar aquí en este caso? En este caso, ya tenemos hasta acá. ¿Listo? Y aquí lo que está haciendo es seleccionando una celda. Esta celda es donde se inicia la selección. Perdón. Donde se inicia la selección de los datos. ¿Sí? Esto es como el comienzo del rango que nosotros seleccionamos. Si se acuerdan los detalles o el detalle que nosotros tenemos. Empezamos en la celda y después seleccionamos hacia abajo. Nosotros utilizamos la... Ya les digo. Nosotros utilizamos la de 18. ¿Sí? Ese es el inicio del rango que nosotros utilizamos. Entonces, voy a colocar esta línea acá. Eh... Rangue. La celda es de 18. ¿Listo? ¿Listo? Y punto... Select. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nos estamos posicionando en la celda de 18. No estamos haciendo nada más. Solo posicionándonos en la celda de 18. Entonces, es como si nos moviéramos de la parte inferior donde están los datos. Hacia la... Hacia la celda de 18. Esto es simplemente un movimiento. ¿Listo? Bueno. Es la siguiente que aparece aquí. Que dice aplicación. La voy a ir escribiendo. Aplicación. Se está refiriendo, pues, a todo el... Eh... A toda la selección que estamos haciendo con la de 18. Va a coger ese modo de copia que tenemos. ¿Listo? Y lo va a desactivar. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso, ¿qué sucede con esta línea? Si ustedes se acuerdan en Excel... Va a mirar aquí un momentico acá. Cuando nosotros copiamos algo. ¿Sí? Y copiamos algo o le damos Control-C. Aquí empieza a aparecer este marco con unas lineecitas. Y esas lineecitas, pues, quedan ahí. Hasta que uno no haga otra acción diferente. Entonces, vamos a evitar que esas lineecitas queden ahí marcadas. Siempre. ¿Sí? Y lo estamos haciendo, pues, con este... Con esta lineecita. ¿Sí? Que el modo de copia, que son las lineecitas que aparecen alrededor, pues, se desactive. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con esa linea. La siguiente dice... Active... Active... Work... Book... ¿Sí? Entonces, que el libro que en este momento estamos trabajando... Se refresque completamente. ¿Listo? Refresh all. Entonces, esa lineecita nos está diciendo... Coja todo el libro completo y... Refresquelo. Refresquelo es como si volviéramos a decirle actualizar al libro. Y la siguiente línea dice... Aplicación.screenUpdating... Igual true. Y aquí, en esta última línea, pues, le estamos diciendo que toda la pantalla se actualice. ¿Sí? Es como cuando estamos generando una fórmula y le presionamos Enter. Eso hace que todo el Excel, pues, se actualice. ¿Sí? Actualice la pantalla. O lo que estamos viendo. Y esto, pues, es la otra línea que estamos generando. Entonces, este código y con las modificaciones que le hemos hecho, básicamente lo que va a hacer es el mismo procedimiento que teníamos. Solo que, pues, ahora él va a preguntar si la celda está llena. ¿Sí? Y al final se va a posicionar en otra celda para quitarle el modo de copia. ¿Sí? Que presionamos, Control-C. Ese es el modo de copia. Y después va a actualizar los datos. De todo el libro y de la pantalla. Entonces, estos son, básicamente, pues, los datos que le estamos agregando. Eso, pues, nos lo cuenta en el video. No se preocupen que ahí están las líneas. Este video, esta pantalla que ustedes ven ahí, es las modificaciones que ya le hicieron en el video. Pero, pues, ahí también les cuentan que esto que les estoy contando. Que es la modificación a la macro que necesitamos hacer. Bien. Entonces, para guardar ahora sí la modificación. Por aquí arribita hay un disquet pequeñito que se llama Guardar. ¿Sí? Aquí yo ya le puedo guardar. Y la macro que tenemos aquí ya, pues, la modificamos. Si está bien digitado y no nos hemos comido ninguna letra. Pues, lo ideal es que la macro, pues, haga lo que tiene que hacer. ¿Listo? Esta ventana no la necesitamos realmente. Ya modificamos la macro. Así que esta ventana ya la podemos cerrar. Y nos podemos ir a nuestro Excel. ¿Listo? Este es nuestro Excel. Entonces, recuerden que el de ahora en adelante no me va a sobreescribir en esta misma celda. Él va a preguntar si está llena. Va a encontrar ese 6. Se va a desplazar hacia abajo. Va a volver a preguntar si está llena. Y como no está llena, entonces, va a pegar traspuesto toda la información aquí abajito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que básicamente va a hacer con la siguiente presión de este botón que llamamos almacenar. Pero, pues, para que veamos la diferencia voy a cambiar aquí los daticos. Voy a colocar, por ejemplo, que el número de producto es el 2, que estamos comprando 2, que lo estamos comprando a crédito y que se lo estamos comprando a Datasource. ¿Listo? Entonces, estos datos miren que ya cambiar, ya todos cambiar. Como ya están cambiados acá en el detalle, pues simplemente yo tengo que presionar el botón para probar la macro. Voy a presionar. Voy a mirar hacia abajo. Y miren que aquí ya quedó la línea nueva. ¿Listo? Entonces, ahí ya por lo menos guardó. No la sobrescribió. La escribió en la parte inferior. Bueno, aquí no tenemos... No tenemos cuadrado aquí el centrado. Vamos a cuadrar por aquí el centrado de estos datos. De todos. Cuadremos de una vez que quede centrado todo. ¿Listo? Aquí lo vamos a colocar centrado todo. Y los datos que sean de dinero los vamos a colocar contabilidad. Y contabilidad. Bien. Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que aparecen los datos adicionales. ¿Listo? O los que acabamos de agregar. Bueno. Eso es lo que hace la macro, básicamente. Empezar a guardar, pues, debajo, 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 debajo. Todo esto se va a guardar de la misma forma. ¿Listos? Entonces, aquí ya probamos que esto funciona. Con esa macro que modificamos. Bien. Bueno. Aquí voy a hacer un alto y voy a, pues, preguntar si de pronto han entendido un poquito cómo se ha hecho. No tienen que comprender, pues, todo el Visual Basic. Básicamente es agregar las líneas así, tal cual como aparece en el video. Pero, pues, si de pronto tienen alguna pregunta adicional, aquí les muestro un poquitico el Visual. ¿Listo? O el lenguaje que estamos modificando. Lo que les digo, esto es un curso aparte, ¿no? De Excel. Porque esto ya requiere, pues, bastantes conocimientos en Excel. Y de forma avanzada, pues, ya se podría hacer muchas más cosas después. ¿Listo? Bueno. Sí, eso es básicamente la práctica, lo que uno le ayuda a hacer eso. Las primeras veces, pues, uno no se acuerda, por ejemplo, de todo lo que significan las palabras aquí. Pero ya uno, pues, analizando qué es lo que va pasando paso a paso, ya uno, pues, va entendiendo, pues, cada una de las líneas. Así estén en inglés, pero, pues, uno trata de entender lo que va haciendo en la macro con lo que está aquí guardado. ¿Listo? Y básicamente, pues, eso es lo que uno coloca aquí en esta línea. Pero sí, esto es un curso aparte, ¿no? Esto de Visual Basic es muy, muy, muy interesante, pero, pues, es complejo, ¿no? Esto no es tan fácil entender un lenguaje de programación, y menos con una sesión, ¿eh? Bueno. Aquí simplemente, pues, estamos aplicando algunos conocimientos por allá de otra persona y él ya lo probó y ya lo hizo, entonces nos los pasó. Bueno, entonces aquí está el lenguaje que básicamente nos permitiría modificar la macro. ¿Listo? Agregarle unas líneas adicionales. Nuestra macro está bien. No es que no funcione, ¿sí? La macro que hicimos está bien, solo que tiene, pues, un pequeño efecto, que es sobreescribir. ¿Sí? Y para eso, pues, le agregamos unas líneas citas. Entonces, le dijimos que se posicionara en otra cosa para, en otra posición para que quitara el modo de copia, ¿sí? Y, bueno, hicimos unas actualizaciones del libro. Entonces, esas son las líneas citas que estamos agregando por acá. Ah, bueno, les voy a mostrar por aquí en otra hojita. Si yo tengo aquí, por ejemplo, unos datos, ¿sí? Y selecciono Control-C, ahí es donde aparece ese modo de copia, ¿sí? Ese es el modo de copia al que me estaba refiriendo. Yo ya presioné Control-C, ¿sí? Es más, voy a pegarlo por acá en otro lado. Control-V, ¿sí? Y el modo de copia, miren que todavía sigue apareciendo. Entonces, aquí aparecen todavía unos cuadritos, ¿sí? O unas líneas citas alrededor de la copia, ¿sí? Donde presioné Control-C. Entonces, eso es el modo de copia. Él sigue activo, ¿sí? Y eso es lo que estaban quitando las últimas líneas. Estaban diciendo que se desactivara. Nosotros, pues, para desactivarlo nos posicionamos en otra celda. Y, no sé, empezamos a escribir otra cosa. Y ahí ya se desactiva. Entonces, eso es una acción normal de Excel. Que quede así alrededor de lo que copiamos, pues, que en las líneas citas alrededor, como moviéndose. Entonces, esa es una acción que, pues, digamos que en el video no querían que se viera. O no querían que se quedara ahí esas líneas citas moviéndose. Entonces, lo que hicieron fue posicionarse en una celda diferente y desactivar ese modo de copia. Y ya. Esa es la última linecita que aparece acá. Esta de aplicación, cut, copy, mode, igual, falso. ¿Listo? Este modo de copia, de cortado y copia. Si no estoy mal. Cut, creo que es cortar. Modo de cortado y copiado, igual a falso. Y eso es quitarle las líneas. Bien. Bueno. Así uno va aprendiendo de a poquitos en cada una de las líneas. Pero, bueno. La idea es que la macro, pues, ya nos está funcionando. ¿Listo? Voy a pasarme aquí la macro. La macro ya hizo lo que tenía que hacer. Bien. ¿Qué es lo importante? Voy a presionar aquí control T ahora sí. Y aceptar. Entonces, aquí ya lo volvimos una tabla estructurada. ¿Listos? Bueno. Voy a grabar aquí otros daticos para que volvamos a probar aquí. Digamos, por ejemplo, el pedido 8. Producto 6. Compremos 4 de contado a la misma empresa. Y almacenar. Presiono el botón de almacenar y ahí quedó. Ya nuestro registro 8. Aquí puedo, por ejemplo, colocar el 9. Para irlo llenando. Comprémoslo a Millennial, igual de contado. Y almacenar. Entonces, aquí ya quedó el 9. ¿Listo? Y está haciendo lo que debería hacer. Posicionándose una vez hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y ahora sí, esta tabla, pues, es la que podemos utilizar para generar otra parte del ejercicio. Miren que la tabla dinámica, pues, va creciendo a medida que le vamos agregando una línea. ¿Listo? Eso sí es la tabla, perdón, estructurada. Entonces, aquí ya, pues, tenemos información. ¿Qué podríamos hacer, entonces, con este ejercicio? Empezar a hacer, pues, lo otro que estábamos tratando de realizar también. Bien, eso otro que estábamos tratando de realizar, o que está aparte del ejercicio, pues, ya son las tablas dinámicas y las gráficas adicionales, ¿no? Entonces, esta tablita la voy a seleccionar. Esto, aunque se llama tabla 2, voy a cambiarle el nombre. Por ejemplo, le podemos aquí colocar pedido. Y esa tabla, pues, a partir del momento se llama pedido. ¿Qué puedo hacer con esto? Empezar a generar tablas dinámicas. ¿Listo? Aquí le puedo dar insertar, tabla dinámica de una tabla o rango. Recuerden que la llamamos ahorita pedido. Y de ahí, pues, vamos a sacar la información. Voy a presionar aquí aceptar. Y miren que ya me aparece la tabla dinámica con los campos de la tabla dinámica. Entonces, aquí yo ya puedo empezar a agregar una tabla dinámica. Bueno, la que yo necesite, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser... Una que estén generando aquí. Y con los datos, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre del producto, podría ser. Y adicionalmente, fuera del nombre del producto, pues, podemos verificar... Bueno, ¿cuántas son las ventas totales? Sería, por ejemplo, o la cantidad de producto que se está vendiendo. Le podemos colocar aquí esta cantidad. Miren que aquí nos va contando, pues, cuántos productos estamos vendiendo. O cuántos nos estamos registrando, ¿no? Esto se tiene que actualizar, por supuesto. Y lo vamos a probar de una vez. Voy a quitar aquí los campos. Voy a ampliar un poquito. Para que se den cuenta, pues, cómo puede él estar interactuando con esa actualización que hicimos al final del código. Aquí voy a agregar uno de estos productos. Por ejemplo, voy a agregar una cámara web. ¿Listo? Voy a agregar una cámara web en el detalle de pedido. Entonces, voy a colocar aquí el número de pedido. Hagamos el número 10. El número de producto. Y no me acuerdo, creo que eran de los primeros. Eso es un teclado USB. Memoria. La tarjeta. Una board. Un disco. Portátil. Memoria. Tarjeta de TV. Tarjeta de red. Y ahora se me perdió cuál era. Bueno, vamos a mirar por aquí. La cámara web es el 13. Ahora sí. Más fácil por ahí. Vamos a seleccionar 13. ¿Listo? Cámara web. Genius. Digamos que estamos comprando dos. ¿Listo? 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 Pues vamos a ver si se actualiza. ¿Listo? Realizará la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces aquí podemos agregar, por ejemplo, una memoria USB de 4 gigas. Eso es el número 2. Vamos a agregar aquí el número de producto número 2. El número de pedido, digamos que es el 11. Y vamos a comprar 5 memorias a crédito. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a agregar ese pedido 11. Vamos a ver que las memorias ya van a dejar de ser 2. Y van a aumentar en 5 unidades más. Entonces van a terminar siendo 7. ¿Listo? Miren que aquí la unidad, las memorias, pues ya cambiaron a 7. ¿Listo? Entonces, toda esa parte de actualización que vieron en la línea de código, todo lo que hace la actualización se debe a estas últimas líneas que aparecen acá. Active Workbook Refresh All y Application Screen Updating True. Estas dos líneas hacen la actualización. Y si yo actualizo todo, pues como pasa aquí en esta tabla dinámica, pues se actualiza. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, agreguémosle un gráfico dinámico. ¿Sí? Vamos aquí a analizar tabla, gráfico dinámico. Le podemos colocar este de prueba. Coloquémoslo por aquí a un ladito. Voy a cerrar aquí esta ventana de campos de gráfico. ¿Listo? Por aquí a un ladito. Y aquí está el gráfico. ¿Listo? No está agregado, no está, perdón, no está modificado. Pero es para ver que hagamos cambios. Voy a ir otra vez al pedido. Voy a agregar el pedido número 12. Digamos que van a hacer los mismos memorias USB. Bueno, pongamos otro. Probemos este. Memoria RAM. Ah, no sé, ya lo tenemos. Pues, tarjeta de red. Listo. Aquí no tenemos tarjeta de red. Entonces, aquí, pues, vamos a agregar eso. Vamos a comprar una tarjeta de red de contado. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se actualice la tabla dinámica. Cuando presionemos almacenar, ¿sí? Que esta tabla, pues, agregue aquí el pedido número 12. Debajito. Pedido 12. Actualicemos aquí la tabla dinámica. Y el gráfico también cambia. En este momento el gráfico tiene cuatro productos. Estamos agregando uno nuevo. Entonces, debería cambiar a cinco. Vamos a ver si actualiza la tabla también. Almacenar. Aquí agregó tarjeta de red al final una. Y miren que aquí ya aparece cinco columnas. Y agregamos, pues, la tarjeta de red también. Entonces, todo se está actualizando. Y eso incluye el gráfico que tenemos acá. Entonces, ahí es donde todo, pues, termina siendo actualizado. Bueno. Aquí podemos hacer el gráfico mucho más grande. Para que se vea mejor. ¿Sí? Bueno. Bueno. Yo puedo cambiar el zoom más bien. Para cambiar aquí el tamaño diferente. Listo. Podemos colocar, por ejemplo, el gráfico acá. Bueno. Hagámoslo por aquí a un ladito. Listo. Aquí sí ya, pues, lo organizan. Aquí sí ya, pues, lo organizan. Ustedes ya saben, pues, organizar todos estos elementos del gráfico. Bastante sencillo. Bastante sencillo. Este título de pronto no nos funciona. Le ponemos aquí, por ejemplo, cantidad de productos vendidos. ¿Sí? Aceptar segmentación de datos. Y escoger, por ejemplo, por ejemplo, podríamos decirle que por nombre de producto. Listo. Listo. Y aceptar. Y aceptar. Voy a colocar, por ejemplo, dos columnas a ver cómo se ven. Bueno, dejémoslo en una más bien. Metamos el segmentador por aquí a un ladito. O dejémoslo más grande para que meta más productos. Y movamos la gráfica para este lado. Bien. Entonces, ahí ya lo vamos organizando. ¿Listo? A medida que vayamos modificando el gráfico, pues, también podemos agregar otros gráficos adicionales, otras tablas dinámicas. Y aquí ya miren que parece, pues, un poquito, bueno, un poquito más organizado. El formulario así a mí me quedó como muy grande. Lo podría llegar a modificar para correr un poquito, pues, las gráficas y estos botones. ¿Listo? Entonces, la idea es que esto también, con todo lo que estamos haciendo, pues, ese simulador va a poder llenar, llena los datos en la parte de abajo y adicionalmente, pues, me está actualizando las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas. Las podría controlar también aquí con el segmentador. Ustedes ya saben que eso también funciona. ¿Sí? Y esto, pues, me va a permitir modificar la gráfica. ¿Listo? Entonces, esta es como la vista general, aunque sea pequeñita, pero esta es como la vista general de lo que vamos haciendo. ¿Listo? Aquí recuerden que toca, pues, agregar unas tablas adicionales, ¿sí? Con algunos gráficos para que sea, pues, más visual la información. ¿Listos? Bueno, vamos a ver si por aquí hay un gráfico que pueda ver completo de cómo podría llegar a quedar. Vamos a ver si por aquí está. No lo veo. En uno de estos videos debería estar. Vamos a ver. Vamos a ver si está en este último. Y miremos por aquí. Uy, se me fue a publicidad. Este no. Este no. Eso es publicidad. Este. ¿Listos? Bueno. Entonces, miren que ahí están generando las tablas dinámicas. Después colocan los segmentadores. Y ya, pues, esto es básicamente el ejercicio. Miren que la tabla está en la parte inferior. Segmentadores al centro. Las gráficas relacionadas están del lado derecho. Y el simulador, pues, está del lado izquierdo. Entonces, ya todo parece, pues, un conjunto que nos permitiría, pues, agregar esos datos de pedidos con gráficas, con tabla, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, este sería como la organización al final. O como nos lo muestran en el ejercicio. Bien. Bueno, no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. De esta partecita, como hicimos, pues, parte del procedimiento que nos hacía falta. En este caso, pues, tiene que ver con el simulador. No me enfoco, pues, mucho en las tablas dinámicas porque ya lo habíamos visto. Lo mismo los segmentadores. Así que esto, pues, sale de la tabla que está en la parte inferior. Recuerden que los datos que salen es de la parte inferior. ¿Listo? De la tabla que nosotros inclusive hasta le pusimos nombre, ¿no? Le cambiamos el nombre y le pusimos pedido. O yo le puse pedido en este caso. Se le puede colocar el nombre que necesite. Pero cada vez que arme las tablas, pues, no se le olvide que necesita el nombrecito. ¿Listo? Bueno, aquí me quedó, fue un poquito descuadrado el simulador. Me quedó como muy grande realmente. Ese simulador lo debía haber hecho como más hacia la hacia la izquierda. Pero, bueno, ahí está el simulador en todo caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud sobre el ejercicio que hicimos en estos dos días? No hay problema. Bueno. Listo. Entonces, les recomiendo que traten de hacer este ejercicio también. Las instrucciones, pues, están aquí también en el ejercicio. Miren que aquí están todos los cinco videos. Es como de práctica para que vean lo que se puede llegar a hacer. ya cuando uno se dé cuenta que efectivamente esas líneas hacen lo mismo y sirven para lo mismo, pues, se podrá repetir esas líneas y las podrá reutilizar, ¿no? Las líneas de código son reutilizables, así que, desde que las entienda, pues, se puede volver a utilizar. Y esto, pues, ya queda funcional, digámoslo así. Ya se puede guardar la información, pasarla a la parte de abajo con este botón de almacenar y adicionalmente, pues, que las tablas que están del lado derecho se actualicen. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el ejercicio que están haciendo. Aquí incluye un poquito de visual, las macros que ya empezamos a tocar esas, esas opciones de macro, ¿sí? En el siguiente ejercicio del que empezamos mañana, pues, hay más macros. Se van a dar cuenta que eso es grabaciones y constantes de lo que hacemos. Eso es una macro básicamente, grabar. Y, pues, ahí sí ya no vamos a modificar en visual, ¿sí? Ahí sí, solo con la grabación como la tengamos, pues, vemos cómo funciona. ¿Listo? Si nos funciona mal, pues, ahí nos damos cuenta que las grabaciones también influyen a la hora de funcionar. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos vamos a dar cuenta en el siguiente ejercicio que las macros y lo que uno grave, pues, eso es lo que va a quedar en la macro. Así, si usted graba errores, pues, efectivamente, eso va a quedar también. Eso es a veces algo, lo complejo de la macro es eso, que a veces queda hasta con errores porque nosotros la grabamos mal. Pero nada, que no se pueda volver a grabar. ¿Listos? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes sobre este ejercicio. Bueno. Esperemos hoy que no tengan problema con el ejercicio si lo van a repetir. Con esto, pues, ya terminamos la unidad número 3 o el ejercicio que tenemos de unidad número 3. recuerden que hay que presentar la evaluación entonces de la unidad 3. Lo que haga falta de las otras, pues, recuerden que ya toca adelantarse a la hora de hacer esas evaluaciones. y si tienen algún problema con esas evaluaciones, pues, me comentan. Puede ser por correo o en una sesión me dicen si tienen algún problema con alguna evaluación. Bueno. Voy a tener aquí la grabación entonces ya que no hay preguntas.